hola amigos bienvenidos bienvenidas hoy vamos a hacer el logo que han visto en la intro utilizando el plugin saber en after effects bien para ello lo primero que vamos a hacer es una nueva composición con estos valores le vamos a nombrar logo y vamos a utilizar una duración de 7 segundos vamos a aceptar bien ahora importamos nuestro logo de nuestra carpeta de nuestro pc en este caso el logo de night lo vamos a hacer un poquito más pequeño en escala lo bajamos un poquito para luego poder aplicar el reflejo ahora lo vamos a pre componer y lo nombramos en esta ocasión logo aceptamos trazado automático aplicar a la nueva capa ella tenemos nuestro logo con el trazado automático para que saber lo pueda reconocer le nombramos con su con el nombre de saber y lo duplicamos tres veces quitamos el ojito a la tercera capa y a la segunda dejamos solo el primer saber 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 con el ojito vamos a efecto el saber y en esta ocasión vamos a poner seleccionamos el file vamos a custom core y le decimos la yer más lo situamos en el segundo cero y activamos estar offset el relojito lo bajamos a lo subimos perdón y lo bajamos al cero por ciento vamos a suavizar desaceleración y aceleración suave ese keyframe activamos el relojito del tamaño lo ponemos perdón no lo activamos simplemente lo bajamos sin activar el relojito y ahora sí activamos situándonos en el segundo uno activamos el reloj de el del final offset bajamos a cero y suavizamos también el keyframe nos vamos al red del setting y en composición setting vamos a poner transparente desactivamos la casilla de offset site lo vamos al segundo cero y hacemos una previsualización a ver que os tenemos bien nos vamos a la segunda capa de saber activamos colocamos el efecto de saber elegimos el seleccionamos también fire y en custom core activamos el layer más la intensidad se la vamos a poner en un 12 por ciento vamos al inicio perdón nos situamos en el segundo 4 activamos el relojito de esta observ y lo bajamos al y lo subimos al cien por cien nos situamos en el segundo 6 y ahora lo bajamos al cero por ciento el tamaño lo bajamos al cero por ciento y suavizamos el fotograma situados en el opposite damos un clic al reloj y nos situamos al final y le bajamos a cero de nuevo se nos ha creado otro clic frame que lo vamos a suavizar nuevamente es deshacer de esa aceleración y aceleración suave y nos vamos a copro site tamaño y en el final lo vamos a reducir a cero y suavizamos nuevamente el fotograma nos vamos al render setting y en copos en composición setting de nuevo vamos a poner transparente y desactivamos el off-site y hacemos una previsualización obtenemos esto nos vamos a la tercera al tercer saber vamos a colocarle el efecto nuevamente saber vamos a seleccionar en esta ocasión vamos a escenar simple orange otro efecto diferente vamos a colocar el layer más nuevamente y en globo intensive le vamos a colocar un 16 por ciento al efecto nos vamos a situar un poquito más adelante sobre el medio segundo más o menos ahí y ahí vamos a activar de nuevo el mismo el reloj stop offset bien no vamos a ponerlo en cero vamos a bajarlo perdón subirlo a 100% y ahora al desplazarnos hasta el segundo 4 ahora lo bajamos suavizamos nuevamente el fotograma el tamaño situados encima del mismo fotograma lo vamos a subir el tamaño a 150 el tamaño del efecto de nuevo nos situamos en el primer fotograma y en el tamaño copa site vamos a poner 170 más o menos luego nos situamos en el segundo 32 y medio 3 y ahí le vamos a subir un poquito la intensidad a ese efecto o 176 más o menos bien adelantamos hasta el segundo 6 más o menos y ahí le vamos a subir la intensidad a 2,5 la intensidad de ese efecto ahí lo veis de nuevo suavizamos el fotograma ahora nos situamos en el segundo 3 y vamos a activar el marx evolución esa casilla activamos el reloj y ahora una vez que nos cree el keyframe nos situamos al final y lo vamos a poner a dar menos uno vamos a colocar menos uno ayer lo tenemos y ese keyframe lo vamos a suavizar de nuevo desaceleración y aceleración suave bien ya tendríamos el logo vamos a hacer lo mismo render setting activamos en la composición setting transparente en esta ocasión no vamos a desactivar el offset site vamos a dejar activado y hacemos una previsualización ahí está esto es lo que obtenemos ya veis ese efecto lo podemos modificar en algún parámetro pero básicamente eso es lo que queríamos conseguir vamos a coger todas las capas y las vamos a precomponer le vamos a nombrar logo o en esta ocasión vamos a poner saber y la aceptamos bien vamos a un nuevo sólido a crear un nuevo sólido o antes sí vamos a crear un nuevo sólido para el suelo el background vamos a ponerle vg aceptamos lo bajamos debajo y en efecto buscamos generar y degradación de degradado y aquí vamos a colocar nuestro fondo radial que intercambiamos colores y elegimos un color a nuestro gusto vamos a duplicar con control más de la capa saber y activamos la en las dos capas el efecto 3d vamos a rotar la primera primer saber la primera capa para conseguir un efecto de reflejo de espejo en el suelo desplazamos hacia abajo ahí lo tenemos y ahora vamos a difuminarlo para que sea mucho más realista aplicándole un desenfoque gaussiano buscamos en saber con nuestra consola de vídeo copilot buscamos un gaussiano de grado desenfoque gaussiano ok vamos a subir vamos a desenfocar ahí lo veis de nuevo vamos a buscar en nuestra nuestra barra de control el cc radial flash blur ese efecto y le vamos a subir en dice amo le subimos un poquito ese efecto vamos a coger nuevamente las capas las vamos a pre componer vamos a poner también de nuevo saber aceptamos y ahora lo que vamos a buscar es el efecto tritono y le damos un color un poco diferente al que tenía jugamos con los colores un nuevo sólido y vamos a sacar ahora una cámara bien nos aparece este mensaje porque no hemos activado la capa 3d activamos la capa 3d y ya no hay problema bien situados en cámara vamos de nuevo a sacar un nulo y vamos a unirlo con la cámara la cámara le colocamos nulo y en la posición del nulo la vamos a modificar activamos activando la capa 3d también del nulo del nulo perdón y nos desplazamos en posición en el segundo cero activamos y en el último desplazamos hasta unos 500 más o menos suavizamos el fotograma bien ahora vamos a crear un nuevo efecto en esta ocasión vamos a buscar el efecto de curvas se la añadimos y tocamos un poquito los valores hacia arriba y hacia abajo para encontrar la mejor el mejor color de esta composición ahí lo veis bien de nuevo situados en saber con nuestra consola añadimos el efecto de exposición también para ir modificando un poco el color en exposición a lo aumentamos un poquito vamos mejorando nuestro efecto de nuevo en saber ahora vamos a aplicar el efecto de resplandor vamos a tocar un poquito el umbral el umbral de resplandor aumentándolo y también el radio de resplandor vamos a modificarlo un poquito bien amigos vamos a hacer una previsualización y esto es lo que obtenemos bien amigos esto es el resultado final espero que les haya gustado este vídeo tutorial si es así les agradecería enormemente que le dieran un like que se suscribieran al canal y que pues estuvieran atentas a todos los vídeos que atentos perdón a todos los vídeos que voy subiendo en el canal en los próximos días sin nada más que añadir amigos me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós i 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